Javatrip. Más seguros, más rápido, más barato. La salida requiere mucho tiempo y dinero. Y su salud, debido a enfermedades infecciosas. El viaje a Avatar es una nueva y innovadora forma de llevarle a cualquier ciudad del mundo mediante el video. Primero, introduzca una aplicación para unirse a la sesión. Para crear productos para viajes Avatar. Reserve el lugar y el tiempo de viaje que desee. Calcule la estimación y deposite el escro. Su salida se reserva cuando otras personas alrededor del lugar que desea aceptar su salida. En el ardiente patriotismo. Tú eres el dueño. El oponente se convierte en Avatar. En la hora de viaje reservada, llame a Avatar en su lugar de reserva. El indicador del disparo impone la tarifa básica y la tarifa del tiempo. Desde ahora, Avatar se mueve como un punto maestro en esa dirección. Adelantar. Doble a la derecha. El amo presiona el botón de dirección y envía una señal de Avatar. Con la ayuda de otros avatares de la ciudad y del país, se puede acceder a cualquier parte del mundo. Cuando el amo elige el modo de tarjeta de identificación y tiene que comunicarse con un desconocido, el amo puede elegir oficialmente el modo de tarjeta de identificación, pero no expone la privacidad de otra persona. Cuando se acaba el viaje de Avatar, las tarifas de viaje por cobrar se envían automáticamente a la cuenta de Avatar. Mientras el viaje de Avatar está en proceso de seguir con el código. En primer lugar, el amo debe considerar la seguridad de Ava en primer lugar. En segundo lugar, la información del amo no debe violar la ley donde opera el Avatar. En tercer lugar, el amo no debe pedir ningún servicio físico como instrumento de entrega o manipulación de productos a Ava. AvaTrip es la manera más segura, rápida y barata de visitar las calles. El Avatar está creando un nuevo trabajo y ahorra el medio ambiente. Bien, ahora unirse a AvaTrip. Visita cualquier lugar del mundo inmediatamente. Gana dinero en el teléfono inteligente.